Pido a mi familia nunca le falta salud y libertad Somos lo que somos, por tanto, pido Pido a mi familia, 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 por tanto, pido ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora si le ríe el corazón, con suerte a su vera, todos saben que el alma nunca tuvo cadena, que después del intenso llega la primavera. Ahora si le ríe el corazón, con suerte a su vera, todos saben que el alma nunca tuvo cadena, que después del intenso llega la primavera. Música Ellas dicen la pura verdad, que a ti nadie te puede parar, a tu niña Lolita no hay nadie que la falequite. Música El amor no se puede parar, el respeto que hay en tu hogar, y a Loli contaba los días pa' que fuera libre. Libre pa' poder amar, como el viento, como el agua, caminando termina en el mar. Ahora si le ríe el corazón, con suerte a su vera, todos saben que el alma nunca tuvo cadena, que después del intenso llega la primavera. Música Ahora si le ríe el corazón, con suerte a su vera, todos saben que el alma nunca tuvo cadena, que después del intenso llega la primavera. Música 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 Ya se le vio al Antonio su valentía de ver. Música 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 Por la Sara y la Mari, en la que hallo consuelo, con mi mar en la beba no existe el dolor Podré tener mil amigos, y con orgullo lo digo, es el maíz de especial que me demuestra o no Somos lo que somos por tanto olvido, de la calle todo lo que pido, tengo mucho por lo que luchar Pido, que a mi familia nunca le aporte salud y libertad Somos lo que somos por tanto olvido, de la calle todo lo que pido